1, 2, 3, 4 Mami, de este no para de jugar conmigo, es que yo quiero jugar sola ¿Quién de este? Es que quiero jugar Pobrecito, es que quiero jugar contigo Es que no me dejas jugar, por... Es que yo no quiero jugar sola Ay, me está mordiendo todas las cosas que he pedido para los reyes Me está mordiendo todas las cosas que he pedido para los reyes Dexter, vente, ven Me está mordiendo todas las cosas que he pedido para los reyes Dexter, ven Dexter Eres muy travieso Ay, espera Eres muy travieso, bicho Bicho Eres muy travieso, tú Buenos días, muñetes ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, buenas tardes ya Porque son las una y media más o menos Será, yo creo Entre las una y una y media No hemos levantado esta mañana y no hemos ido directamente a las rebajas Porque ayer empezaron las rebajas En la web, hoy es día 7 Y ayer empezaron las rebajas en la web, hice dos pedidos Hice un pedido a Zara Y otro pedido a Bershka Y el de Bershka se canceló Entonces, he comprado Me he ido porque tenía muchas gatas De estas botas Que son tipo Chelsea y demás Las que yo quería eran completamente planas Pero, bueno Pues este tacón pues tampoco me molesta ¿Sabes? Son como 3 dedos Aproximadamente de tacón Así que, bueno Aceptamos Purpo como animal de compañía Así que, bien Y luego la camiseta que llevo Que me acabo de probar Para este veranito y demás Así Guay Y luego para este veranito también Cortita Y fresquita Esta Así que, bien Esta creo que me ha costado 3,99 Y esta 4,99 Y las botas Han sido 19,99 Me da coraje Me da coraje Porque tenía Una falda De estas midi De leopardos También en la cesta Que había comprado Y demás Pero como el pedido se canceló Estaba todo en la web Agotado Así que En tienda No he encontrado la falda He encontrado Esto Que no son las que quería Pero bueno Es del mismo rollo Y listo Y Y Estos son parte de mis reyes Y Esta Chaqueta Que ya la he estrenado Me la voy a poner para que la vean Vengo del futuro Para deciros De que El clip donde grabé La parte Donde os enseño la chaqueta Se ha roto Se ve así Como vosotros ya sabéis Que me pasa Entonces Vengo ahora Y os lo enseño Lo meto entre medio Y continuamos con el vídeo No me voy a entretener más Os lo voy a enseñar ya La chaqueta es Esta Es de Pull&Bear Y Es de temporada Creo que No está en rebajas Sale por 49,99 Y yo cogí esta Porque si os fijáis No es de cuero Que estas suelen ser como de cuero Y demás Me gustaban más Las que eran negras Y tenían esto En marrón O en beige Pero no había De este tejido Con esto en marrón En beige Entonces preferí Dejar O sea Elegí el tejido Antes que el pelito ¿Vale? ¿Por qué? Porque Al final el cuero Se termina rompiendo Se termina abriendo Y demás Y dije Mira quiero que me dure Muchísimo tiempo Así que La cojo Que no sea de cuero Que sea de tela Y listo No sé si he dicho El precio 49,99 En Pull&Bear Y la talla Es la M ¿Por qué cogí la M Y no la S? Porque yo uso Abrigos que son Muy gorditos Y no quiero que me quede Muy apretado Quiero que sea Anchita Entonces me cogí esta Esta talla Me queda Así Que de mangas Me encanta Porque me gusta Que las mangas Me queden Por A mitad de los dedos Y Esta talla Por esta razón Aparte de que También me queda Como más larga Os voy a enseñar Más de lejos Que ya no sé Dónde poneros Porque mi casa Es muy pequeña No tengo mucho espacio Alexa Apaga la tele Vale Mirad ¿Veis? No sé si lo veréis bien Pero bueno Más o menos ¿Vale? Así Queda así Anchita y demás Me gusta mucho más ¿Cómo me queda? Con Un Un Jersé que tengo De cuello vuelto En gris también Pero bueno Este no está mal ¿Veis? Y luego Cerrada Es Súper calentita Porque te tapa Todo el cuello Te la amarras aquí Y queda así Y la verdad Es que Luego la falda Que os comento Que no encontré Ya la he encontrado Lo voy a traer Dos mil años más tarde Mira Sería Esta La encontré En tienda No es Exactamente El modelo Que yo quería La verdad Pero es El mismo rollo Entonces Está abierta Por aquí Es una S Está abierta Por aquí Y creo que me costó 12 euros O algo así Claro Es que aquí No pone el precio De rebaja Pone el precio Sin rebaja 22,99 Pero creo que me costó Unos 12 euros 12,99 O algo así Creo que era Y Y es esta No me la voy a probar La verdad Ahora mismo Porque no Me quiero entretener mucho Tengo que estudiar Pero La quería enseñar Para que la vierais Es tipo midi Así Vale En fin Ya la veréis Porque no sé Si la descambiaré Porque es cierto Que esto Lo he comprado Tipo Para Intentar No vestirte Todos los días Con Vaqueros Azules Grises Beis Negros Y jerseys Blanco Grises Beis O negro En 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 tropecientos Mil tonos Pero al final En tropecientos mil tonos Y tropecientos mil cortes Pero al final Beis Gris Blanco Y negro Es que no cambia Digo Un toque de color Chica Algo Y aunque viene siendo Beis Que entra dentro De la gama cromática De la que estoy obsesionada Es de leopardo Estampado ¿Vale? Entonces Esto es muy peligroso Porque bien O puedes parecer Una choni Con esto puesto O te puede quedar Como buena Diosa De Nolimpo Y te queda divino Entonces Esto hay que saber ponérselo ¿Voy a saber ponérmelo? Pues no lo sé La verdad No lo sé Lo miraré Me lo probaré Con varias cosillas Y... Y si veo que me convence Algún conjunto Lo que sea Pues tiro de ello Y nada Esto sería todo Os dejo ya con el vlog ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy me he levantado A las 6 de la mañana Y me he preparado el café Y me he sentado aquí A estudiar directamente Ayer estuve haciendo La planificación de la semana Y demás De estudio Y general Bueno La planificación de la semana Arreglando la agenda Etcétera Etcétera Y... Luego la enseñaré más tarde Y demás Como me organizo Y eso Entonces tenía que cambiar La entera Año nuevo Agenda nueva Todo nuevo Así que ya os enseñaré Cómo lo hago Y cómo me organizo El estudio Y demás Y... Ahora mismo Acabo de terminar Un pomodoro Y demás Tenía 5 minutos De hecho me quedan 2 minutos con 36 Y digo Bueno me voy a pasar por aquí Y hablo con vosotras Este ratito Y... Nada Ahora mismo estoy con la ley 39 de 2015 Dándole caña a esto Para que no se me haga bola Me lo he planificado Todas las mañanas Eh... La primera hora Como son vídeos Lo que tengo que ver Y demás explicativos De cada artículo Que son... Los vídeos que veo Son los de Joffun Fernández Que la verdad Lo explica Vamos de puta madre Hablando en plata La verdad Así que... Nada Me he planificado eso Hasta las 8 De 6 a 8 Estoy viendo los vídeos De él De esta ley Y... Y nada Y eso Luego tengo también Rehabilitación Y demás Así que... Nada A seguir dándole caña A esto Hoy va a ser un día Muy intenso Porque después de todas Estos días Raros En plan de fiesta La niña sin cole Sin actividades Extraescolares Hoy va a ser un día Súper, súper, súper Intenso Completo Además mis semanas Suelen ser muy intensas Porque están llenas De cosas siempre Así que de actividades Extraescolares Del cole De la niña Que si Tareas extra No, yo Tengo que ir a arreglar Este papel Bueno, pues como Como todo el mundo Imagino La verdad Así que... Nada Ya va a terminar El pomodoro Quedan 38 segundos Así que ya Os voy a dejar Bueno, moñetes Ya he llegado De rehabilitación Y demás Y lo que voy a hacer Es que me voy a poner Directamente ya A estudiar Os voy a enseñar Cómo organizo la agenda Y... Y listo En principio Bueno, lo que llevo puesto Es este jersey Y demás Un vaquero Y... Estrenando las botitas Así que... Nada Me voy a cambiar Por supuesto O sea, me voy a cambiar Me voy a poner El pijama Para estar Calentita Y cómoda Ya luego esta tarde Cuando lleve allí Las actividades Extraescolares Me volveré a vestir Así que nada Es lo primero que voy a hacer Cambiarme Y luego Os enseño Cómo me organizo La agenda Esta es la agenda ¿Vale? Entonces Yo la agenda Me las hago yo ¿Por qué? Pues porque no encuentro Ninguna agenda Que tenga todo lo que necesito Con los espacios que necesito Entonces la creo yo ¿Cómo la creo? Todas estas cosas Pues por Canva Vamos Las fechas que están señaladas Son los festivos Entonces así Tengo controlado Todos los festivos Me queda por poner Los festivos escolares De aquí de mi zona Así que cuando No los pasen En el cole Pues los anotaré También para saber Y tener controlado Cuáles son los días Que tengo allí Díssela en casa Y cómo organizarme Esos días Sabiendo que ella Está en casa Así que Eso me queda pendiente Luego Yo me hago Este ¿Cómo te digo? Como este calendario Mensual ¿Vale? Todo esto Lo he hecho en Canva Y yo ya Lo voy imprimiendo Conforme van pasando Los meses Aquí pongo El mes y el año Y ahora aquí Lunes, Marte y Mercado Y aquí notas Por si tengo que anotar Algo Pues yo que sé El cumpleaños de tal Pues pongo a lo mejor En la misma semana Comprar el regalo O cualquier historia Que necesites saber Extra Por no poner aquí Luego Todo lo que va relacionado Con mi trabajo Lo pongo en naranja Y luego Con las cosas personales Las pongo En azul Es decir Primer día de cole Rehabilitación Y la hora El veterinario Y demás Cuando es algo médico Que es importante Lo pongo en rosa Traumatólogo Analítica En fin Y las cosas de la oposición Las pongo en verde Clase de la oposición Que son los miércoles ¿Vale? Lo efectivo Pues pongo efectivo Y ya está Luego tengo Esta parte Que son como los objetivos De este año Me he propuesto Salir a correr Aunque sea Dos veces en semana ¿Vale? ¿He empezado? No Pero bueno Los propósitos De año nuevo Son así Te los pone Luego no los cumple Así que yo estoy en ello ¿Vale? Luego El estudio diario Aquí me voy marcando Las horas al día Que voy echando ¿Vale? Como la primera semana De enero Ha estado Giselle Aquí en casa Y demás No No he podido estudiar Nada No hay nada Hoy sería el primer día Que cuando termine de estudiar Pondré aquí Al finalizar el día Las horas de estudio Que he echado este día ¿Vale? Y luego aquí Pues por ejemplo Notas ¿Qué tengo que hacer este mes? Que no está marcado Como un día en general Pues pedir cita Con ginecología Objetivos Por ejemplo Estudiar tema 1 Y el tema 31 Me lo tengo que saber Bien Bien Al finalizar el mes Salir a correr Dos días en semana Y terminar La ley 39 2015 Es decir Terminar todos los vídeos Que me estoy viendo Los vídeos de John Fernández Los recomiendo muchísimo Porque explica muy bien Así que Para que lo sepáis Y lo veáis Terminar todos sus vídeos De la ley 39 2015 A ver si puede ser Porque son bastante Y largos Así que lo vamos a intentar Y Luego esto es Ya la semana ¿Cómo me organizo la semana? Por horas Es decir De 6 a 8 Pues los lunes Marte Miércoles Y tal La ley 39 2015 De 9 a 11 Estudiar El tema 1 Esta semana entera ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que como el lunes Tengo rehabilitación A partir de las 10 y media Pues solo voy a estudiar El tema 1 De 9 a 10 Igual El lunes Y el martes Luego el miércoles Puedo estudiar Toda la mañana Hasta las 11 Y de 11 a 1 El martes Me voy a mirar El tema Que toca el día siguiente Porque el día siguiente Hay clase Así que Tema de la semana Y así todo el rato Solo me pongo aquí Las cosas de O sea Para planificarme Lo que viene siendo Los temas Y el estudio En sí En horas El resto de horas Que tengo por la tarde Y más Como son cosas personales Y de Actividades extraescolar Y cosas de esas De Gisela Yo a las tardes No me las planifico De estudio Porque son prácticamente imposibles Pararme a estudiar Por la tarde Así que No Por la tarde No suelo estudiar Solo suelo estudiar Por la mañana Por eso está solo La mañana acogida Y ya está Tampoco hay Este es Es enero Aquí tengo Febrero Este creo que es Mar No, este es febrero Este es febrero Y este es marzo ¿Veis? Cumple Cumple Y este es Abril Así que Eso Y ya está Todo esto Lo hago con Canva Y Y lo imprimo Y lo grapo Luego aquí Tengo la planificación Para ver Cómo voy Con cada mes O con cada mes Perdona Con cada tema Es decir Aquí tengo tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Todos los temas Van aquí Y esto de aquí Son los bloques Es decir Área jurídico Administrativa general Luego tengo la gestión Del personal En fin Organización administrativa Etcétera, etcétera ¿Vale? Estos son los bloques Ahora Cada bloque Pues tiene su temario Y luego está Aquí tengo puesto C2 Como si Dios quiere Y lo ponen en días diferentes Me presentaré al C1 Y me presentaré Al C2 Entonces para saber Qué tema corresponde A cada bloque Aquí me tengo puesto El C2 ¿Vale? Luego Si tengo el temario Impreso Si lo he leído Si lo he subrayado El día de la clase Resumen o esquema Los test que he hecho Si lo he memorizado Y luego aquí tengo Los repasos espaciados Es decir Una vez que ya te aprendes El tema Cuántos repasos Vas haciendo Pues más o menos aquí Y luego esto está libre Por si tengo que añadir Más reposos Etcétera, etcétera ¿Vale? Y eso con todo Entonces lo que va marcado De verde Quiere decir Que ya lo he hecho Los temas Que están marcados En naranja Quieren decir Temas que ya se han finalizado Y que no hay más clase Es decir Este tema que está en naranja Ya hemos terminado Ya no va a haber más clases Sobre este tema Sin embargo Este ¿Vale? Quiere decir Que la clase Pues que va a haber Más clases Sobre este tema Que es un temario Que no se ha terminado Y ya está Y eso Eso sería Eso sería todo Estas son las sesiones Que se han dado Por ejemplo Este tema El 38 Se ha terminado ¿No? Pues está En la sesión 4 Y en la sesión 8 Son dos sesiones De clases Que ha habido De la oposición Y así Pues Con Con todo Sí que es cierto Que faltan cositas Por poner Que me tengo que poner Lo tengo que organizar Porque por ejemplo Del tema 1 De la constitución El esquema Si lo tengo hecho ¿Vale? Entonces Lo tengo que poner En verde Del tema A ver Por ejemplo La ley 39 2015 Lo tengo Impreso Pero no lo he puesto Subrayado Porque no está Terminado Cuando lo marco Es cuando ya lo tengo Completo Tengo más o menos La mitad Por ejemplo Este es el decreto 262 Pues lo tengo impreso Leído Y subrayado Así Todo ¿Vale? Así pues Con todo Aquí por ejemplo Tengo que poner las sesiones Que se han dado ¿Cuál es? Y ya está Y así es como yo me organizo El estudio Y demás Y como controlo Lo que me sé Lo que no me sé Que es lo que me queda Etcétera Etcétera Así que nada En principio Como el objetivo de este mer Es estudiarme el tema 1 El tema 31 Y terminar de mirarme Las clases de la ley 39 2015 Pues Me centro en eso Y me olvido de los demás Eso sí Tengo que seguir Con las clases Que se van dando En la oposición O sea En la academia Así que Nada Pero en principio Me voy centrando en eso Y así voy Terminando cosas ¿No? Que voy empezando todo Empezando todo Y no acabando nada Entonces Tengo mucho temario abierto Y ninguno terminado Y lo que quiero es ir ya Cerrando Los temas Que ya se han terminado Que ya no hay más clases De esos temarios Los quiero ir Estudiando Así que En eso es lo que me voy a centrar Y Nada Ya no me voy a enrollar más Que me he enrollado un montón Lo que voy a hacer Es que me voy a poner a estudiar ya Aunque sea 45 minutos Son ya la 1 menos cuarto Y a ver si Tengo que terminar A la 1 y media Como muy tarde Porque tengo que hacer de comer Así que Nada Me voy a poner con esto Y nos vemos en un ratito ¿Cómo estáis? Que acabamos de llegar De la actividad extraescolar De Gisela Y nos hemos pasado Por el corte inglés He comprado Una funda nórdica Para la cama de Gisela Que nos ha costado Súper barata Nos ha costado 17 euros O algo así Y luego Miguel Se ha comprado Unos pantalones También allí Así que nada Hemos estado por allí Y ya lo que toca Y es un cuento Bastante largo Y demás De estos pop-up Está muy chulo Muy muy chulo Y todas las noches Pues leemos una página Así que Eso Le leeré el cuento Ya la dejaré dormida En cuanto yo me termine De duchar Y cenaremos Y veremos Una serie Que estamos viendo Crónica vampírica Y estamos súper enganchados Creo que vamos ya Pues Terminando la tercera temporada Creo que El capítulo 19 18 19 Por ahí Por ahí andará Así que Nada Eso Me voy a poner al lío Y me voy a duchar Me voy a quitar La ropa estallera Voy a lavar el pelo Y me voy a poner Muy cómoda ¿Verdad? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer, bicho? ¿Y tú qué vas a hacer? Yo la voy a morder todo La voy a morder toda Porque me encanta Morder las papatillas Mmm Están súper ricas ¿Verdad? Sí Así que vamos Al lío Solo las puntas Que quedan Yo creo que me crezca el pelo Como Rapunzel ¿Quiere que te crezca el pelo Como Rapunzel? Vale 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 ¡Mira! ¡Mira!